Hoteles y residencias de Tuluá bajo la lupa. La Policía de Turismo ejerce visitas de control sobre estas empresas verificando documentación en regla y capacitando sobre la campaña Ojos en Todas Partes. Con el propósito de prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes de Tuluá, la Policía de Turismo ejecuta visitas a hoteles y residencias del municipio. Se vienen haciendo unas visitas de control en compañía de las autoridades locales, lo que es la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno. Con estas visitas de control el objetivo es verificar que todos los hoteles y lugares que presten servicio de alojamiento cuenten con su documentación para el normal funcionamiento del mismo. Hemos encontrado que todas las personas, propietarios y administradores, vienen poniéndose al día, poniéndose al día con la exigencia de la ley sobre el portar los documentos necesarios para poder funcionar. Por lo menos, con Secretaría de Salud hemos podido trabajar, ya que ellos nos dan el concepto sanitario para el funcionamiento de estos sitios de alojamiento. Con Secretaría de Gobierno también, en cuanto a lo que tiene que ver a la documentación sobre cámara y comercio. Por parte del grupo de turismo aquí de Tuluá, venimos haciendo la verificación y control de los diferentes documentos que necesita y del Registro Nacional de Turismo, que todos los sitios que presten servicio de alojamiento deben contar con este requisito. Ya si no cuentan con esto, entonces se le da aplicabilidad al Código Nacional de Policía, Ley 1801, Artículos 87 y 92. Para los establecimientos que no se encuentren con documentación al día, se le dará la aplicabilidad del Código de Policía, que trae consigo una alta multa monetaria y cierre del mismo. Mediante el Código Nacional de Policía, artículo 87, que habla sobre la documentación requerida para poder funcionar y el artículo 92, en su artículo 16, en su numeral 16, perdón, se haría una suspensión temporal de la actividad. Esto acarrearía también una multa tipo 4, que es pecuniaria, y también con esto dando como cierta advertencia también al resto de prestadores de servicios turísticos de alojamiento para que se pongan al día. ¡Gracias!